¿Cómo se refiere a una metaforización que realiza Simon Bauman en sus libros Vida Líquida y Modernidad Líquida, tomando el líquido como algo voluble y que está en constante movimiento? Y lo que hace Bauman es describir la clase de vida que se tiende a vivir en la sociedad moderna y en la forma de actuar de esta sociedad, en donde éstas no pueden mantener su forma ni su rumbo por mucho tiempo, están en constantes cambios y en el que el hombre no acepta lo ya establecido, no se fijan en un tiempo ni en un espacio, predominando en el desarraigo, la desterritorialización y otro fenómeno denominado culturas híbridas. Néstor Canclini dice que estas culturas híbridas se generan a través de las nuevas tecnologías y los movimientos masivos de la sociedad, que trae consigo la globalización, en donde se interpretarán nuevos significados en la reestructuración social, que se da a través de las mezclas, perdiendo una identidad fija, autóctona y perteneciendo a sí como una consecuencia del mundo líquido. De hecho, la globalización tiene un papel muy importante en la modernidad líquida, especialmente con la llegada de las nuevas tecnologías, en donde precisamente se rompe la mayor cantidad de barreras de comunicación e información, incitando al movimiento, convirtiendo al ser en un ciudadano del mundo y al mismo tiempo de ninguna parte, ayudando así a que cada día más personas olviden sus tradiciones y empiecen a seguir la megacultura, en donde el consumo domina a la persona. Como nota, es importante entender que cuando se menciona a la modernidad líquida, se refiere a una nueva fase de la historia de la modernidad, es decir, Bauman se llega a referir a la modernidad del siglo XXI como líquida, y esto se debe a partir de los momentos de mayor cambio que se dan en la sociedad, empezando a dejar atrás la modernidad sólida, en donde ya todo está preestablecido y seguía un orden. Y a todo esto, ¿cómo repercute al diseño gráfico? El diseño gráfico se relaciona con el desarrollo económico y social en el fenómeno del consumismo y en el desenvolvimiento de las culturas a través de la comunicación en red, es decir, la evolución de las culturas híbridas. Esto nos lleva a que el diseño está estrechamente relacionado con el tiempo-espacio, en donde el diseño debe corresponder a las necesidades de su contexto social. Víctor Renobel, catedrático y sociólogo, en un artículo de hipervisualidad, nos dice que el diseño gráfico vio un gran cambio en su conceptualización, gracias al surgimiento de la nueva comunicación de masas y en el internet, cambiando así el soporte del diseño por otro multimedia tico, es decir, ya hay nuevos medios de distribuir la información, y en este caso, el diseño. Sin embargo, gracias a esto, el diseño gráfico empieza a depender totalmente del consumismo y la producción mercantil, lo cual, esto traerá consigo un gran cambio en la forma de hacer diseño en este mundo líquido, ya que en un principio, el diseño gráfico estaba determinado también por el desarrollo de las prácticas artísticas y profesionales del diseño, sin embargo, el diseño en un mundo líquido pierde en gran medida esta parte. Esto sucede gracias a que el diseño de igual manera sea globalizado, a lo que conllevará a que cuando se diseña en un mundo líquido, se hace con un diseño repetitivo y sin concepto, es decir, solo se siguen las modas y las tendencias, se diseña bajo esos términos. Por supuesto, esto se puede entender porque dedicarse al diseño gráfico en este mundo líquido es corresponderle de la misma forma, en un sentido de la inmediatez y sin profundizar en el problema, ya que nos damos cuenta que en el mundo líquido hay muchas fechas de caducidad cada vez más reducidas, y que por sus constantes cambios no se sabe qué esperar del futuro. Además, lo que se logra con un diseño que se rige bajo las tendencias y las modas es aumentar el culto al consumo, y lo nuevo se convierte en el único criterio de referencia para el diseño, así olvidando al diseño como un medio o como un lenguaje de comunicación. El diseño nunca se va a deslindar de su contexto, de hecho, este nos brinda la mejor fuente de información para proyectar, al indicarnos los parámetros del qué hacer y no hacer. Sin embargo, en un artículo de ¿Qué le hace falta el diseño? de Peter Villack, nos menciona que lo único que ha cambiado hoy por hoy en el diseñador es que ahora él se plantea el cómo en vez del qué y el por qué, correspondiéndole así a un mundo líquido.